La Liga de Quito se recuperó de la fatídica derrota ante Barcelona el pasado sábado con una sólida victoria en la Copa Sudamericana ante Magallanes. Los Algos vencieron 4-0 a los chilenos en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en un partido que pudo ser una goleada escandalosa si no fuera por el portero visitante, Diego Tapia. Los dirigidos por Luis Zubeldía demostraron con juego que lo que pasó hace cuatro días fue un accidente. Superó de inicio a fin a su rival, desde el primer minuto lo presionó, lo asfixió, lo acorraló, más claro, lo peloteó. Remates de Lisandro Alzugaray, Leonel Quiñones y Alexander Alvarado en los primeros minutos del compromiso comenzaron a convertir en figura a Tapia. El Rey de Copas iba por izquierda, por derecha, por el centro, espacios no le faltaban, la definición sí y tal vez un poco de suerte. A los 31 minutos José Angulo convirtió con un remate dentro del área tras una jugada colectiva con Renato Ibarra y Juan Julio, pero el grito de gol fue apagado por el VAR ya que en la revisión se determinó que había fuera de juego. El propio Angulo había tenido una en el 27, pero no cabeceó de forma correcta. Estaba la sensación de que Liga ya debía ir ganando, sin embargo, no podía plasmar la superioridad en tantos. Algo que le benefició y le dio un nuevo envión anímico fue la expulsión de Marcelo Filla a los 39 por doble tarjeta amarilla. Eso hizo que en la segunda parte el equipo local saliera con el mismo ímpetu que en la primera, pero con la misma mala suerte. A los 52 minutos Ezequiel Piovi cabeceó dentro del área y mandó el balón dentro de la portería tras un primer cabezazo de José Quintero, pero tampoco subió al marcador. Otra vez el VAR apareció para anular la jugada, una vez más, por posición adelantada. Pero antes de que llegara la ansiedad al conjunto quiteño, Angulo puso las cosas en su lugar con un doblete en dos minutos. El team marcó de cabeza a los 53, tras centro de Brillán Ramírez, y a los 55 hizo un golazo con un remate rasante al borde del área grande. Eso sentenció el partido que luego cayó en un bajón, pero volvió a levantarse con los tantos de Mauricio Martínez a los 86 minutos y Fernando Piñero en contra a los 89. Y cuando parecía que ahora sí estaba liquidado el encuentro y no podía pasar nada más llegó una nueva expulsión. Alfred Canales vio la tarjeta roja de forma directa debido a una fuerte entrada sobre Brillán Ramírez. Después de eso sí se acabó el cotejo que sirvió de resarcimiento para los Alvos ante su hinchada que tanto se molestó por la pérdida del invicto ante los toreros. Con este resultado, Liga de Quito queda como primero del grupo a con 6 puntos más 5 de gol diferencia y se mantendrá así, al menos, hasta la próxima fecha. Ya que pase lo que pase este jueves entre Botafogo y César Vallejo, ninguno podrá alcanzarlo en la punta. Su próximo rival en este certamen será el elenco brasileño en condición de visitante el próximo jueves 4 de mayo a las 19, hora de Ecuador. Liga Pro publicó, este miércoles 19 de abril, el acta de sanciones de la fecha 6 del Campeonato Nacional, donde surgieron incidentes en los enfrentamientos de Liga de Quito contra Barcelona y Emelec ante el Nacional. Liga de Quito debe pagar una multa superior a los 30.000 dólares por todo lo sucedido en el duelo ante Barcelona, además deberá jugar sus dos partidos como local sin público, del fin y técnico universitario. En este cotejo los hinchas Alvos lanzaron objetos a la cancha, se treparon a las mallas paralizando el encuentro, también se escucharon comentarios discriminatorios dirigidos los jugadores de Barcelona. Ante estos hechos lamentables, la comisión disciplinaria de Liga Pro sancionó drásticamente a Liga de Quito. Todavía, el cuadro albo no se pronuncia ante esta sanción por el mal comportamiento de su hinchada. El próximo partido de la Liga Pro B593 será entre Orense y Liga de Quito. Ambos equipos llegan con resultados distintos en la fecha anterior, por lo que buscarán obtener los tres puntos en juego. Liga de Quito. El equipo universitario llega a este partido después de conseguir una contundente victoria por 4-0 ante Magallanes en la fecha anterior. Con este resultado, Liga de Quito se consolida como líder del grupo A con 6 puntos. Además, el equipo dirigido por Luis Zubeldía cuenta con una plantilla de jugadores experimentados y jóvenes promesas como Alexander Alvarado, quien ha sido pieza clave en el ataque de los Alvos. Liga de Quito buscará mantener su buena racha en la Liga Pro y conseguir una victoria en su visita a Orense. Orense. Por otro lado, el equipo de Orense llega a este partido después de empatar 1-1 ante Universidad Católica en la fecha anterior. A pesar de este resultado, Orense ha tenido un buen arranque en la Liga Pro, sumando 11 puntos en 5 partidos disputados. El equipo dirigido por Humberto Pizarro ha demostrado ser un rival duro de vencer, con una defensa sólida y un ataque peligroso liderado por Robert Burbano. Orense buscará hacer valer su condición de local y conseguir una victoria ante Liga de Quito para seguir escalando en la tabla de posiciones.